Hola amigos de Coparmex, los saludo nuevamente con mis mejores deseos de que haya trabajo pleno y productivo para ustedes y sus colaboradores durante esta próxima semana. En días pasados tuvimos el orgullo de participar en la Semana de Seguridad Social edición 2015 del Senado de la República, como representantes del sector patronal de México. Pudimos dialogar con expertos de Chile, Argentina, Colombia y Uruguay sobre nuestros retos en materia de seguridad social y el sistema de pensiones. Como en otros momentos históricos en los que los empresarios hemos impulsado transformaciones estructurales en materia de seguridad social, como fue la reforma la Ley del Seguro Social de 1995, que creó el nuevo sistema de pensiones y evitó una grave crisis financiera, hoy consideramos que este es el momento de hacer frente a las señales de agotamiento de ambos sistemas. Es preciso actuar ahora que nuestro bono demográfico se está agotando y la esperanza de vida de los mexicanos es mayor. La pirámide poblacional se está modificando. Mientras que en 1990 por cada pensionado había 14 personas trabajando y cotizando, en el 2050 la cifra se reducirá a sólo cuatro personas que cotizarán por cada mexicano pensionado. El Instituto Mexicano de Seguro Social vive una de las etapas más delicadas de su historia, a causa de la carga que le representa su propio régimen de jubilaciones y pensiones para sus trabajadores, que tan sólo este año significará un costo anual de 64 mil millones de pesos. El Instituto ya agotó el fondo laboral para pagar las jubilaciones de sus propios trabajadores, por lo que ha tomado recursos del Seguro de Enfermedades y Maternidad, que son para financiar servicios médicos y prestaciones a los 42 millones de derechohabientes del Instituto. En mantenerse la estructura actual se corre el riesgo de que el Instituto se colapse. Otro de nuestros desafíos como país es mejorar nuestro sistema de pensiones, que es una de nuestras fortalezas, pero que hoy estamos desaprovechando. Estamos en una etapa de transición en la que la mayor proporción de trabajadores que estarán jubilándose en los próximos años. Tienen alrededor de 40 años de edad actualmente y comenzaron su vida laboral bajo el régimen anterior, antes del segundo semestre de 1997. El reto es para los trabajadores del régimen de Afores, que entró en vigor a partir del 1 de julio de 1997 y cuya mayor proporción es de trabajadores entre 25 y 30 años de edad, y sólo aportan ellos el 6.5% de su salario base de cotización. Es decir, casi la mitad del promedio observado en los países de la OCDE. Se calcula que el monto de pensión que alcanzarán estos trabajadores al final de su vida laboral sea de sólo del 28.5% de sus últimos ingresos, lo que es netamente insuficiente, si se compara con el promedio de la pensión de los países de la OCDE, que es del 67.9% de sus últimos ingresos. Además, tenemos que hallar soluciones para la gran cantidad de mexicanos que no contribuyen para tener una pensión. El INEGE estima que el 57.4% de la población económicamente activa está en condiciones de informalidad o en el autoempleo. Son millones de mexicanos que tarde o temprano van a demandar servicios de salud o pensión, pese a que no cotizan ni contribuyen al erario en la actualidad. Esto mina la posibilidad de emigrar a un sistema de seguridad universal, simplemente porque no podría financiarse a lo largo del tiempo. Debemos tener gran cuidado en los esquemas para atender a esta población, porque las finanzas públicas no están preparadas para soportar la demanda que podría llegar a producirse en este sentido. Esto, por cierto, es una de las grandes crisis que ya hoy enfrentan algunos países europeos. En Coparmex, nuestro compromiso es por el bien común. Por ello, consideramos que hay que emprender cuanto antes acciones y medidas que puedan procurar una solución integral, de largo plazo, que fortalezca el Seguro Social y nuestro sistema de pensiones. Estas son algunas de nuestras propuestas. Número uno. Una reestructuración de fondo al Seguro Social, para que cumpla con los fines de calidad y servicios para los derechohabientes. Si bien es cierto, se ha avanzado en la eficientización de los gastos propios del Instituto, aún no es suficiente. Por eso, es preciso revisar los contratos colectivos de los empleados del Instituto, para que todos los mexicanos estemos en igualdad de circunstancias, construyendo nuestro propio futuro. Que no haya más sistemas de prestaciones financieramente insostenibles. Número dos. Mejorar el nivel de contribución de los trabajadores al sistema de ahorro para el retiro, para alcanzar el nivel promedio de la OCDE del 13%. Número tres. Alentar el ahorro de largo plazo, con base en estímulos fiscales que se traduzcan en beneficios directos para los trabajadores, para que puedan tener mejores pensiones. El diseño actual es insuficiente. No alienta el ahorro. De 17.7 millones de cuentas activas en el sistema de ahorro para el retiro, se estima que sólo 18.000 trabajadores han aportado alguna cantidad adicional de manera voluntaria. Cuatro. Desarrollar esquemas que incentiven al trabajador a llevar a cabo aportaciones, cuando cause baja laboral, y así acumular ahorro para su retiro. Quinto. Evaluar la posibilidad de que la subcuenta de vivienda pueda canalizarse a la consolidación del sistema de pensiones, en beneficio de más de 5 millones de trabajadores que no van a poder disponer de un crédito para vivienda o que ya ejercieron ese beneficio. Es posible diseñar esquemas que permitan mejorar el monto de la pensión en una combinación de la institución del Infonavit para las pensiones de los trabajadores. Número seis. Otorgar estímulos a los planes privados de pensiones para incrementar la cobertura. La reforma fiscal que entró en vigor el año pasado está castigando severamente al millón y medio de mexicanos que contaban con sistemas complementarios de ahorro a través de sistemas contractuales de pensiones compensatorias. Las empresas tienen que pagar la pensión y luego deducirla, pero son pocas las que tienen el capital suficiente para hacerlo. Se requiere coordinar y apoyar acciones para que los regímenes de pensiones independientes, como los de las entidades paraestatales, gobiernos estatales y universidades, migren a esquemas de contribución definida, homologando los beneficios para facilitar la portabilidad de derechos. 7. Ampliar la gama de instrumentos y mercados para diversificar los portafolios de inversión, acotando el nivel de riesgo. Esas son nuestras propuestas. Vamos por un acuerdo en el que el Estado, los trabajadores y las empresas aportemos subsidiariamente para fortalecer el sistema. El ahorro para el retiro no tiene que ser una carga fiscal. Busquemos esquemas para que el gravamen en beneficio del trabajador pueda ser deducido por la empresa y que el gobierno destine esos recursos a fortalecer el ahorro de largo plazo. Un saludo afectuoso para todos y mis mejores deseos para que esta semana sea de éxito y prosperidad para ustedes, sus familias, sus colaboradores y también sus propias familias.